Estamos con la profesora Elisa Venegas, que nos va a hacer la evaluación respecto del mes del libro. Profesora, ¿qué tal su evaluación de este mes completo? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy ya terminando en esta última actividad del mes del libro, después de haber pasado por las actividades de cuentacuentos, de la visita del escritor, las actividades de formación en relación a narración oral, tuvimos también un café literario con los papás, la visita a la Biblioteca de Santiago, es decir, un mes intenso en relación a la lectura. Con el objetivo de generar conciencia sobre el valor cultural de este elemento. En primer lugar, también agradecemos a la dirección del liceo, a los alumnos por el entusiasmo, a los profesores, principalmente al equipo de lenguaje, por todo el empeño puesto. La evaluación es sumamente positiva, estamos contentos porque vimos movimiento en los alumnos, vimos entusiasmo, vimos participación, pensamos que hay que continuar en este camino, pensamos que efectivamente no solamente se aprende en el aula, sino que también podemos generar aprendizaje a partir de múltiples actividades. Por lo tanto, la invitación está hecha para continuar trabajando el próximo año y durante todo este año también, en otras instancias en que podamos poner a la lectura como un eje fundamental dentro de lo que hacemos como liceo, porque la lectura es cultura también. Quiero felicitar por este mes, felicitar al Departamento de Lenguaje, a cada uno de sus profesores, a cada uno de los integrantes de este departamento que ponen el 100% de su energía, de su interés para que los niños tomen el cariño y el amor que necesitamos para poder concretar estas actividades que en definitiva nos llegan a tener mejores lectores y mejores estudiantes. Para nosotros, estas actividades no son al azar, estas actividades nos permiten también abrir la sala de clases a otro tipo de actividades, actividades de tipo lúdico que nos permiten también avanzar en el tema de la lectura. Todas las actividades que se desarrollaron durante estas tres semanas que llevamos en esto están directamente relacionadas también con nuestras metodologías que hemos asumido a partir de este año en el Departamento de Lenguaje. Son metodologías activas que permiten a los alumnos avanzar en su conocimiento, avanzar en la lectura y, por supuesto, en la comprensión de lo que están leyendo los alumnos de acuerdo a su nivel. Y, por último, felicitar a todos nuestros alumnos, los que participaron en cada una de las actividades planificadas por el Departamento de Lenguaje, a los actores, a los escritores que vinieron también a acompañarnos en las distintas actividades. Y, por supuesto, mi mensaje apunta también a fortalecer todas nuestras propuestas metodológicas activas que hoy día estamos implementando en el liceo. Los alumnos absorben con facilidad esta propuesta, los aprendizajes se logran de mejor manera, de una manera más entretenida y el orden con el que se desarrollan estas actividades en el liceo es evidente que fortalece nuestra propuesta pedagógica. Por lo tanto, insisto en felicitar a todos los alumnos que participan en estas actividades y a la búsqueda por parte del Departamento de Lenguaje de todos estos escenarios pedagógicos que no hacen otra cosa que fortalecer nuestra propuesta. Felicidades a todos y nos vemos en una nueva cápsula. ¡Gracias!